El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó formalmente al Papa Francisco su intervención para resolver la crisis en ese país. Destacó que su mediación abrirá una nueva etapa del diálogo nacional. Con una carta escrita a Maduro, solicitó al pontífice interferir ante la oposición para que cese la violencia en Venezuela, ya que los 74 días de manifestaciones han dejado más de 68 muertos, miles de heridos y cientos de detenidos. Este 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre y este año la campaña se enfoca en concientizar a la población para donar sin necesidad de estar en una situación de emergencia, con el objetivo de tener una base de donantes regulares, voluntarios y no remunerados, lo que permita garantizar el suministro fiable y suficiente de sangre no contaminada en caso de alguna contingencia. Cuba lanzó su convocatoria al proceso de elecciones que concluirá en febrero de 2018. Una anunciada salida del presidente Raúl Castro del poder, el Consejo de Estado acordó iniciar el mecanismo comercial que contempla las elecciones de los representantes municipales para el 22 de octubre y como segundo paso la de los diputados nacionales de la Asamblea del Poder Popular, quienes en el modelo cubano son los responsables de elegir al presidente, aunque no se especificó la fecha para este segundo proceso.